¡Aplausos! Entonces, claro, nosotras somos un poquito motivadas de la vida, como ya habéis podido ver, y friki, muy friki. Entonces, ¿cómo no íbamos a juntar Wordpress y, en este caso, Raspberry Pi para desarrollar hardware? Vale. Antes de comenzar, voy a hacer, vamos a hacer un descargo de responsabilidad o disclaimer, ¿vale? Porque no nos hacemos cargo de la responsabilidad, el posible efecto demo. Todos sabemos que cuando se nos ocurre la maravillosa idea de mostrar algo en directo, hay muchas, muchas, muchísimas probabilidades de que esto falle y, sobre todo, con hardware. ¿Vale? Asimismo, comentar que partimos de unos mínimos conocimientos técnicos. No significa que vayamos, o sea, que vaya a ser una charla profunda técnicamente, sino simplemente que nombraremos cosas y no profundizaremos en ello, sino que daremos por hecho que sabéis lo que es. ¿Vale? No es necesario que nadie se vaya, por favor. Y también que partimos de un proyecto didáctico. Sabemos que hay cosas que se pueden optimizar, que se pueden mejorar, pero no era el objetivo nuestro. El objetivo nuestro era simplemente mostrar que se puede usar Wordpress y Raspberry Pi, en este caso. ¿Vale? Y me voy a permitir la licencia de añadir un cuarto punto, que es que tampoco nos hacemos responsables de la hora. Y es que sabemos que acabamos de comer. Mucha gente querrá dormir la siesta. Entonces, simplemente decir que, por favor, no ronquen. ¿Vale? Simplemente. ¿Vale? Dicho esto, comencemos. ¿Vale? El proyecto. ¿Qué hemos traído a la Work of Madrid? Pues, una estación meteorológica, ¿vale? Meteomat, que lo que hace es enviar los datos vía wifi a una página web. ¿Vale? Es esto. No es más. Espera, ¿qué pasó esto? Que tengo muchas cosas encima. ¿Vale? Por un lado, para verlo más en detalle, tenemos una Raspberry Pi. En este caso, modelo 3. Y un sensor de temperatura, un momento, DHT11, de temperatura y humedad. ¿Vale? Que lo que hace es medir los datos de temperatura y humedad. Y, mediante wifi, se envían a una página web, como bien os decíamos. ¿Vale? Ahí lo tenéis para los que estéis más arriba, que lo veáis mejor. Pero, bueno, los que estáis aquí delante, podéis verlo en directo. ¿Vale? ¿Y qué es a todas estas una Raspberry Pi? Pues, una Raspberry Pi no es más que un ordenador de pequeño tamaño y bajo coste. Literalmente. O sea, esto, ¿vale? Es un ordenador con el que podéis hacer prácticamente cualquier cosa. Cuenta con... Bueno, no lo dije antes, ¿vale? Pero hemos usado el modelo 3, porque viene dotado de wifi. En este caso, pues, nada. Es un ordenador que cuenta con puertos USB, Ethernet, lector de microtraje TSD, HDMI, y lo que hace muy útil una Raspberry Pi, o lo que diferencia una Raspberry Pi de cualquier ordenador, son los pines que veis ahí al fondo, ¿vale? Que lo que nos permiten es poder conectar cualquier sensor o componente, cámara, lo que queráis, y así extender la funcionalidad de vuestra Raspberry Pi y desarrollar aquel proyecto que queráis. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues bien, la primera vez lo que tenemos que hacer es conectar todos los periféricos, ¿vale? Lo que os he dicho. Como tiene puertos USB, pues, ratón, teclado, monitor, y la tarjeta microSD. Para que os hagáis una idea, una Raspberry Pi es como una torre de sobremesa. Por eso lo ideal es, la primera vez, conectarle todos los periféricos. Porque, a fin de cuentas, si no, pues, usarlo es un poquito complicado. Entonces, conectamos todos los periféricos e insertamos la tarjeta microSD con el sistema operativo dentro, ¿vale? Que nos habremos descargado previamente. En este caso, hemos usado Rappian, ¿vale? Que es una distro de Unix, para aquellos que uséis Mac o cualquier distribución de Linux, o sea, un entorno bastante familiar. Y luego, una vez tenemos ya, pues, el sistema operativo y todo conectado, ¿me agarras eso, por fin? Vamos a conectar la Raspberry Pi. Un segundo, porque la vamos a conectar, literalmente. Y ya la tendremos en funcionamiento, ¿vale? No sé, lo de aquí sí que lo veréis, que está en funcionamiento. Lo de atrás no lo sé, ¿vale? Y ya está. Ya tenemos la Raspberry Pi funcionando completamente. Lo siguiente. Uy. Que de repente me he visto ahí. Lo siguiente. Lo siguiente es, se instalará el sistema operativo, ¿vale? Y lo configuraremos. Lo típico de idiomas, zona horaria. Vamos, como cuando formateamos un ordenador o instalamos una máquina virtual, o los que uséis esto, pues, sabréis a lo que me refiero. Muy bien. Esto es la primera vez. Porque después ya no hace falta que estemos instalando el sistema operativo constantemente. Entonces, ya se queda instalado. Os digo, es un ordenador. Entonces, no es necesario estar instalándolo todo el rato. Sino que cuando le dais a apagar, pues, se queda con el último estado en el que vosotros habéis, en el que os habéis quedado. No en el estado real, sino más bien se guardan los archivos. ¿Vale? Bien. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues, nosotras podríamos, después de poner esto en funcionamiento, podríamos sentarnos a ver una serie o a escuchar música mientras navegamos por internet. Pero, como os he dicho, que somos unas motivadas de la vida y una friki, se nos ocurre ponernos a programar. ¿Vale? Programar en Rapper Repeat es muy sencillo. Porque podéis hacerlo con el lenguaje de programación que queráis. Y usar el entorno con el que estéis familiarizados. Lo que os he dicho, esto es un ordenador, así que podéis hacer, pues, lo que queráis. ¿Vale? Bien. Y todo esto aplicado a MeteoMath, ¿qué hemos hecho? Pues, hemos desarrollado un script en Python que lo que hace es leer los datos de temperatura y humedad, y los envía a una base de datos. ¿Vale? Este sería el script. Como veis, es muy sencillito. Nada complicado. Entonces, la gran diferencia entre desarrollar hardware y software es que tenéis que saber sobre qué estáis desarrollando. ¿Vale? Porque al final programar es igual en todos lados. Cambia el lenguaje, pero es lo mismo. La idea es la misma. ¿Qué pasa con el hardware? ¿Qué tenemos que conocer sobre qué desarrollamos? No es lo mismo desarrollar para Raspberry Pi, Arduino o una FPGA que desarrollar, pues, una aplicación móvil. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos que saber es por qué pin está conectado el sensor. Nosotros lo hemos puesto al 23 y, por tanto, tenemos que indicarlo. Una vez hemos indicado el pin y hemos leído los datos de temperatura y humedad, lo único que hacemos es generar una URL para enviar esos datos. Y ya está. ¿Ya? Con eso, hemos leído los datos de temperatura y humedad. Para que os hagáis una idea real de cómo es el sistema, tenemos, por un lado, lo que es la Raspberry Pi con el sensor que está enviando datos continuamente. Ahora mismo, está enviando datos continuamente a esa base de datos. Desde que lo conecté, ya está enviando los datos. Si os fijasteis en el script de antes, ponía que el sensor dormía cada tres segundos. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que se podría mejorar. Podríamos haber puesto diez minutos, una hora, pusimos tres segundos. Entonces, se están generando muchos, muchos, muchos datos. ¿Y qué hacemos ahora con todos estos datos? Bueno, pues, como pueden sospechar, en la parte web hemos usado Wordpress. Si no, seguramente no nos hubieran invitado a venir hoy. Hemos desarrollado un sitio web en el que mostramos los datos del sensor. Evidentemente, en función de la aplicación o el sector donde fuéramos a usar un sistema como este, nos interesaría mostrar más una cosa u otra. Por ejemplo, no es lo mismo una página web del tiempo que una que gestiona un vivero o estas tiendas que, según entras, te muestran la temperatura y la humedad del local. En cada caso, la forma de mostrar los datos, aunque sea lo mismo, temperatura y humedad, pues, va a variar. Como decía Paloma al principio, nosotros aquí no hemos desarrollado un proyecto real, sino uno didáctico con el objetivo de mostrarles a ustedes el potencial de este sistema. Y ya verán en la parte demo de qué forma se nos ha ocurrido a nosotras usarlo. No para todo lo que hemos hecho en la web, pero sí especialmente para una de las partes, hemos hecho uso de la Wordpress Rehappy. No sé cuál es el nivel técnico o no técnico de los asistentes, pero sí que creemos indispensable hacer una breve introducción para que los que no estén familiarizados con ella sepan qué es exactamente y qué nos permite hacer. Resumidamente, la Wordpress Rehappy convierte Wordpress en una herramienta súper poderosa. Desde la versión 4.7, que se lanzó en enero de 2017, está integrada en el Core, lo que significa que no es necesario instalar ningún plugin adicional para hacer uso de ella. Y gracias a ella podemos conectar aplicaciones y herramientas de tercero con nuestro sitio en Wordpress y que haya intercambio de información. Que ustedes estarán pensando, dada la cantidad de herramientas que existen hoy en día, cómo es posible que se entiendan con lo difícil que dos personas se entiendan. Imagínense dos herramientas. Bueno, pues para solucionar ese pequeño inconveniente, lo que se suele hacer es utilizar protocolos y formatos de datos estándar que hacen que las aplicaciones se puedan comunicar, por ejemplo, HTTP o JSON. Y en la práctica, ¿esto en qué se materializa? En que gracias a la Wordpress Rehappy, desde fuera de mi web, yo puedo, por ejemplo, tener un listado de todas las entradas que hay en mi blog o todas las páginas, según lo que esté buscando. Pero no solo eso, también puedo ir al contenido específico de una de ellas, por el motivo que sea, me interesa, voy a una entrada. Y además puedo crear contenido nuevo, actualizar el contenido ya existente y eliminar contenido. Que obviamente para estas tres últimas, como estamos tocando el contenido de nuestra web, se requiere autenticación. No podemos dejar que cualquiera toquete de forma remota nuestra web, sin más, porque al final se acabarían cargando nuestro sitio. Y en el caso de MeteoMath, ¿cómo hemos hecho uso de la Wordpress Rehappy? Vale, ahora más adelante vamos a hacer una demo de la web que hemos hecho y verán que hay una parte que hemos hecho un registro, donde se muestran todas las medidas de temperatura y humedad que hemos ido tomando a lo largo de la historia, por así decirlo, a modo de log. Pues para actualizar el contenido del post que contiene ese registro, estamos haciendo uso de la Wordpress Rehappy. Aquí pueden ver resumidos los pasos que hemos seguido para esta parte, que básicamente lo primero es preparar la web, que es instalar el Wordpress, y en nuestro caso poco más, porque para el tema no nos hemos complicado. Hemos usado el tema base del 2019. Y a nivel de plugin, pues nos hemos quedado con un plugin, o sea, mínimo esfuerzo, que es un plugin que se llama Application Password, para meterle un poquito de seguridad al asunto, porque este plugin te permite crear una contraseña para cada aplicación que tú vayas a conectar a Wordpress, de forma que desde la solicitud de la Wordpress Rehappy, no hacemos uso de la contraseña estándar que usamos para entrar al escritorio, sino una específica, que si esa nos la detectara algún malicioso por ahí, no nos podría entrar en la web. Después, como decía Paloma, las medidas de temperatura y humedad nosotros las almacenamos en una base de datos. Así que, para actualizar el registro, tenemos que leer el último valor que hayamos almacenado. Y por último, actualizamos el contenido del registro, que esto lo vamos a ver un poquito más en detalle a nivel de código. Este es un resumen simplificado del script que nosotros hemos desarrollado. No vamos a ir lili a lili, sino los puntos más destacados. Lo primero que pueden ver arriba es la URL que atacamos con la red happy. Como pueden ver, nosotros estamos editando un post específico. ¿Y cómo lo pueden saber? Porque la URL acaba en post barra id, que no es id, sino una cifra, dependiendo del post que queramos editar. Lo siguiente que vamos a destacar es el data array contenido. Aquí lo que hacemos es configurar todos los atributos del post que queremos modificar. Atributos hay, la verdad, que muchísimos. Lo típico, título, fecha de publicación, no sé qué. Nosotras, en nuestro caso, solo queríamos modificar el contenido. Y por eso solo hemos usado la variable content. Aquí voy a hacer una breve pausa. Y es que, como Tech Magic Maker que somos, tuvimos que recurrir a un truquito. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comentábamos, tenemos un registro que va añadiendo todas las medidas de temperatura y humedad. O sea, eso se materializa en que tenemos un contenido y quiero añadirle uno nuevo, que en programación se llama append o anexar. Y la WordPress Rehappy no tiene esa característica, porque cuando actualizas el contenido, lo que hace es sobrescribir o machacar el anterior. Entonces, esta parte lo hemos convertido en un append rústico, que leemos el contenido, concatenamos con el texto nuevo y hacemos la actualización usando la WordPress Rehappy. Y ya, por último, nos quedaría ejecutar la solicitud HTTP, en la que, como pueden ver, en la parte de autorización, usamos el token, que es el que, como les comentaba, generamos con el plugin Application Password. Y ahora que ya les he hecho un poco de spoiler de la web, va siendo hora de entrar en ella. Gracias a Esther, que nos va a hacer de azafato, porque no tenemos ordenador a mano. Aquí pueden ver la estación meteorológica de la WorkCamp Madrid, que siendo la WorkCamp más grande de España, obviamente tenía que tener su propia estación, que es MeteoMap. Y, básicamente, tenemos tres elementos en el menú, que vamos a ir recorriendo uno a uno, para que vean las formas que hemos decidido para mostrar los datos. Vamos a él ahora, por favor. Y aquí estamos mostrando la temperatura en tiempo real. La última medida que ha realizado el sensor, tanto de temperatura como de humedad. Además, tenemos a la derecha una imagen que va asociada a la temperatura. En función del valor actual, se mostrará, pues, en este caso, nubes. Si estuviéramos en Canarias, sería un solecito, ¿no? Por eso es que suele hacer más calor que aquí. Y voy a ver cómo tienen las manos palomas para ir refrescando la pestaña y ver si conseguimos variar el valor, que el valor es real. Lo que, como estamos en un sitio quieto, pues, las variaciones no son muchas. Refrescamos a ver cómo va la cosa. Bueno, cambió la humedad. O sea, que no les estamos mintiendo. Las manos seguramente las tienen frías, ¿no? Los nervios del directo y esas cosas. Vamos a probar otra vez, por si acaso. Se van haciendo una idea de que aquí eso. Estamos mostrando el tiempo real. Ahora volvemos al menú. Un aplauso para que entre en calor o algo. Bueno, ahora vamos al segundo elemento, que es las últimas 24 horas. Que aquí lo que hemos mostrado es un gráfico con la temperatura en las últimas 24 horas. En el eje horizontal tenemos las horas a las que se han realizado las medidas. Y antes de que algún espabilado el público me lo diga, verán que hay como saltos, ¿no? Esto tiene una fácil explicación. Que nosotros ayer, pues, teníamos que viajar y después uno se quede en una cena de ponentes. Y la estación no ha estado enchufada de forma continua. Pero en la realidad, si tuviéramos 24 horas conectado el dispositivo, pues, veríamos las medidas de todo el día. Tenemos arriba la temperatura y debajo la humedad. Y ya, por último, podemos ir a la parte del registro, que es la que les comenté que habíamos usado la WordPress ReHappy. Aquí simplemente lo que les decía, tenemos una tabla en la que tenemos fecha, hora, temperatura y humedad. Y vamos anexando todos los valores. Y aquí esto nos sirve de histórico. Desde que conecté mi sistema, qué medidas he tomado. Y si seguimos, no es que les queramos marear, es que les queremos enseñar que están las muestras de hoy, pero también tenemos las de 10 anteriores. Lo que, claro, lo que decía ella, como solo duerme tres segundos el sensor, se generan muchísimos datos. ¿Ves? Aquí ya estamos viendo muestras que son de ayer. Podemos volver a las transparencias, si quieres. ¿A la anterior? Bueno, eso lo puedo hacer yo. Hemos visto tres formas de las que podemos representar dos simples valores de datos, temperatura y humedad. Nosotros lo que buscábamos con esta web era que tuvieran una forma visual y gráfica que saliera del simple texto plano de 15 grados o lo que fuera. Pero este proyecto se podría adaptar a las necesidades de cualquier tipo de aplicación. Esto era una demo o una forma didáctica que ustedes lo pudieran ver. Pero hay muchísimas más alternativas a mostrar. Vale. En definitiva, lo que ella os está diciendo es que, o sea, lo que os ha mostrado es un ejemplo de uso de Raspberry Pi y Wordpress, que es el MeteoMath. Pero lo que os decía, podría ser cualquier cosa. Tenemos muchísimos ejemplos de proyectos que se podrían desarrollar con Raspberry Pi como servido multimedia y aplicado a Wordpress. Podríamos hacer, por ejemplo, si tuviéramos una tienda online, pues de alguna manera conectarlo para que nos avise si nos hacen una compra o al revés, si tenemos la Raspberry conectada que de alguna manera se viera reflejado en la tienda. Vamos, que somos nosotros los que ponemos los límites, ¿no? Y que es cuestión de echar la imaginación o bien nuestras necesidades. Como nos gusta decir a nosotras, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y en definitiva, límites que límites. Nada, gracias. A ver, una preguntita que tengo yo. Yo sé que hoy esto lo habéis hecho con Raspberry Pi. Hace unas semanas atrás lo habéis hecho en Las Palmas, en la WordCamp de Las Palmas, con Arduino. Esto es como muy maker, muy maker, creo que lo llamáis. Muy friki. Muy friki, muy friki. Contarnos un poquito diferencias que puede haber entre Arduino, pero muy brevemente, ¿no? Arduino y Raspberry Pi y con cuál es el centro más cómodo. Hombre, la diferencia primera es que Raspberry sí que es un ordenador, tiene su propio sistema operativo y Arduino es microprocesador y eso hace que a nivel de potencialidad hayan grandes diferencias. O sea, nosotras el proyecto que quisimos hacer en Las Palmas era bastante ambicioso y tuvimos muchísimos más obstáculos técnicos y cabezazos con el ordenador y con el Arduino para superarlos y sin embargo con Raspberry es todo mucho más fluido en ese sentido. Sí, o sea, nosotros en Las Palmas lo que hicimos fue un fotomatón que se enviaba desde el Arduino una imagen a un servidor. Entonces, nos topamos con el límite de que no podía procesarlo, por eso al final nos ocurrió el efecto demo y no funcionó. Cosa que no nos hubiera pasado si hubiéramos usado Raspberry Pi. Que bueno, aquí es un proyecto muy sencillito, habéis visto, que si hubiéramos usado el fotomatón, pues seguramente sí hubiera funcionado. Vale, y abrimos el micrófono para preguntas para todo el mundo. Ninguna duda, perfecto, vámonos. O por la de allí, que es de la imagen. Nada. Bueno, de todas formas os quedáis... Hay una pregunta, venga. Hay dos, hay dos. Perfecto, a que la gente se anima. Es la hora de la siesta. Se han despertado. ¿Qué tipo de aplicaciones veis interesantes de Raspberry con página web de WordPress? ¿Has dado el ejemplo de la temperatura y humedad? ¿Qué otro tipo de integraciones veis interesantes? Vale. También es lo que os comentaba de una tienda online, por ejemplo. También puede ser interesante el hecho de que si conectáis la tienda con la Raspberry podéis generar una especie de alarma que os va avisando cuando tenéis una compra, por ejemplo. Sí, convertir esa tienda online en tienda física porque tienes un aviso ya sea sonoro o visual. Pero vamos, los límites... Sí, sí, o sea, lo que se te ocurra en realidad. O sea, no hay un número exacto o concreto de aplicaciones, sino lo que se te ocurra, básicamente. Tengo la misma pregunta. Anda. Usando la misma aplicación que habéis hecho de meteorología, ¿cómo podríamos trabajar esa misma aplicación en remoto? Porque realmente eso, si lo usas, lo vas a tener posicionado en un sitio que no vas a trabajar con él. Vale, eso no lo comenté, ¿verdad? Tampoco era cuestión de meterme tan profundidad con la Raspberry Pi, pero tú puedes controlar la Raspberry Pi desde en remoto. Ahora mismo, bueno, ya no la tengo encendida, pero no hace falta conectarle todos los periféricos ni nada, sino que tú la puedes gestionar de modo con SH o UNC, la puedes conectar de manera remota, la puedes controlar de manera remota. La puedes poner en un lado del planeta y controlar de tu casa. Añadido a eso, una vez la pones en funcionamiento, en realidad, por cómo es el sistema actual, que si fuera otro proyecto igual no es el caso, ya no necesitas hacer nada físico en la Raspberry. Los datos se están enviando a la base de datos y tú puedes acceder a ellos, bien sea desde tu web o bien entrando a la base de datos directamente. Sí, pero bueno, si por ejemplo quieres hacer un ajuste en el código de Payton o lo que sea, por SSH. O sea, puedes acceder a ella por UNC, que básicamente tiene ya un servidor UNC de base y tú te instalas el cliente y lo puedes controlar como si fuera un monitor, ¿vale? Igual. O por SSH, básicamente. Otra. Te iba a preguntar, o iba a preguntar, ¿conocéis aplicaciones, digamos, como muy avanzadas con este tipo de hardware para aplicaciones del tipo en obra civil, por ejemplo, hacer seguimiento de movimientos dentro de una presa, en un deslizamiento, ese tipo de… pueden ser también para otros tipos de campos, ¿no? Pero, ¿habéis trabajado o conocéis ese tipo de aplicaciones y se hacen con este tipo de hardware que es más o menos el libre y software libre? Lo complicado es encontrar proyectos que combinen Arduino o Raspberry Pi con WordPress. Ahí fuimos las locas de turno porque cuando empezamos a buscar en foros parecía que nadie lo hubiera intentado, pero que este hardware se utilice en proyectos de esa envergadura, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Vale, vale, gracias. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Te iba a preguntar, ¿es OpenHard el Raspberry Pi? ¿Y qué versión es la que habéis usado vosotros de Raspberry Pi? Es el modelo B3, ¿vale? Porque la 2 no tiene Wi-Fi. Entonces, aquí nos interesaba tener la Wi-Fi. O sea, las pruebas realmente las hicimos con la 2 y nos hemos comprado la 3 para traerla aquí. Entonces, precisamente para no tener que estar dependiendo de ningún cable. Y en el caso de eso convertirlo a Arduino, ¿crees que sería más complicado? No, porque Arduino también tiene muchísimos componentes y uno de ellos es el Wi-Fi. Sí, es el Wi-Fi. Y hay una placa que es la que usamos nosotras en Las Palmas que te trae el Wi-Fi integrado también. Y de hecho, el mismo sensor tal cual se puede conectar a Arduino fue algo que hicimos para descubrir un día que dos cables estaban cruzados y esas cosas. O sea, que el mismo sensor te serviría. Sí, sí. O sea, los componentes podéis usarlos independientemente de la placa. Bueno, normalmente. Así que... Alicia, Paloma. Ay, que estamos aquí. Os quedáis en el Happiness Bar, ¿verdad? Sí, por ahí. ¿Estáis ahora inmediatamente? Por ahí, por ahí. O sea, que todas las preguntas podéis verlas ahora afuera. Y vamos a darle un fuertísimo aplauso a las dos frikis de Tinkers. Gracias. Muchas gracias.